No hay nada más feo que cagarse en casa ajena. Nunca le ha pasado a un muchacho que empezaba... Y cuando no aguanta mal, le decís, señora, ¿me da permiso para pasar al baño? Sí, pasa allá al fondo. Y vos vas encarando para el baño y parece que tu culo es tu enemigo. Porque vos vas rezando diciendo, no sonés, no sonés, no vas a sonar. Y apenas te bajás, te lo lienzo. ¿Qué hace el hombre para disimular? Y lo más feo que la vieja de afuera te dice, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Sí, un silenciador para el orto, doña. El hombre tiene distintas clases de caca, la vamos a resumir, ¿vale? ¿Quieren ver la segunda parte? Vayan a la plaza o a la pietonal donde yo me gano la vida, ¿estamos? Los dejo re manija ahora, ¿vale? El hombre tiene, por ejemplo, la caca garrapiñada, esa es fea, porque vos la soltás, pa, y cae en piedrita, pa, 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 pa. Después tenés la caca churretera, esa es fea, el bocinazo, pa, pa, y se te abre el culo. Pero la peor caca es la caca flota, flota. Porque de repente vos terminás, tirás la cadena, haces así y vuelve. Y volvés a apretar el botón y haces así y vuelve. Y vos lo querés soplar para que se vaya y no se va. Y bueno, y metés la mano y lo molé, ¿o no? Pero la peor caca es la caca misil. Se me sale bien el aplauso más fuerte y con esto terminamos. Yo la bauticé la caca misil. Es el grueso, el sólido, el pesadito, el espinoso, el que te viene arañando el culo por dentro, ¿me entendés? Que vos haces fuerzas. Pero si respirás, se manda para adentro, ¿o viste? Y esperá, esperá. Y volvés a empujar así. Y lo querés cortar y no. Sigue saliendo. Y lo querés volver a cortar y no. Y parece que te está saliendo un brazo del culo, ¿o no? Y lo más feo es que cuando lo cortás, cae el inodoro y te salta una gotita en el medio del culo, ¿o no?